Marcos Acuña Avilés, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Daniel Ortega, fue detenido por las autoridades nicaragüenses por supuesto incumplimiento de sus deberes, informó la Policía Nacional. El comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés desobedeció flagrantemente órdenes superiores. En consecuencia y de conformidad a lo establecido, en la ley se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. Desde antes que Daniel Ortega llegara al poder en el año 2007, Marcos Acuña fue su escolta. El comisionado general Marcos Acuña fue durante 25 años jefe de escolta de Daniel Ortega. El abogado Héctor Mairena explica que el juicio contra este funcionario refleja las fracturas dentro del oficialismo. Esto es, para mí, una expresión de la desconfianza, de la paranoia que cunde en el círculo superior del orteguismo. Esto es Rosario Murillo y Daniel Ortega. Según organizaciones opositoras, varios funcionarios son víctimas de acoso y tienen prohibida la salida de Nicaragua. La dictadura quiere purgar a todas aquellas personas que no les sean 100% leales al partido. Organismos de derechos humanos denuncian que otra figura del oficialismo, entre ellas Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel, se encuentran en prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.